Hola, soy Carlos, integrador social del Centro de Día, mañanas y tardes. Y nada, pues mi labor, la mía, la dejo su tiempo, básicamente es la de prestar servicio a las personas que atendemos a todos los niveles, sea demandas, sea comidas, cenas, sea servicios, acogidas, varias. Bueno, es que si podemos analizar todo lo que hacemos, yo creo que básicamente vosotros lo sabéis y nos habéis visto aquí al hacer de todo. Entonces, bueno, nada más que decir, este sitio para mí es especial por múltiples cosas y creo que todos lo podemos notar en el ambiente, en lo que las personas que atendemos reciben y ellos mismos escriben. Y nada, poco más que decir. Un abrazo a todos.